Trap, 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 trap. Bendiciones mi gente de Trapstorno Musical. Y hoy estamos aquí con un nuevo invitado. Es nuestro hermano Raikel, por si ustedes no sabían. Y Raikel, ¿cómo te sientes al estar aquí hoy? Bendiciones a toda la gente que está conectada. Quiero informarles que estamos aquí haciendo este video juntos. en cada una de nuestras plataformas, Traptorno Musical y mi canal de YouTube, Raikel, porque es un tema que queríamos hablar, queríamos compartir con ustedes. Y hemos decidido hacerlo juntos para quizás abundar un poquito más y compartir un poco sobre las preocupaciones que tenemos por este tema. A toda la gente que está ahí en sus casas y está al tanto de todas las noticias de todo lo que está pasando en el mundo. Para nosotros es una bendición llevar este contenido y yo sé que a la gente le va a bendecir mucho. Ok. Y bueno, mi gente, hoy vamos a hablar de una enfermedad que está afectando al mundo entero y es el COVID-19. Como muchos saben, es un virus que se generó en China. Es un virus que es como una fiebre, pero más intensa. Este virus tiene mucho tiempo, pero lo que pasa es que ahora ya se está propagando más. La gente cree que ahora es que está descubierto, pero no, el virus se descubrió hace ya un tiempo. Sí, tiene mucho tiempo. Lo único que ahora es el momento en el que se está propagando por el mundo entero. Este virus se puede, se causa problemas respiratorios, gripe y tos, etc. Si no se trata a tiempo, como menos de cuatro días, puede causar una neumonía. Entonces, esto es algo que debemos cuidarnos mucho porque puede afectar nuestro sistema respiratorio. La gente lo está tomando muy... Bueno, no sé, en algunos países ya de casos extremos lo está tomando bien, pero aquí en República Dominicana y en muchos países de Latinoamérica se está tomando como algo a la ligera y es algo peligroso. Yo me di cuenta realmente de lo peligroso que es este virus cuando se canceló la NBA. Porque yo decía que si uno de los deportes o de los movimientos de las empresas más grandes del deporte en el mundo está cancelando su temporada por esta enfermedad quiere decir que no es cualquier cosa. Y por eso yo, desde ese momento, comencé a ponerle más ojo a todo lo de esta enfermedad. No sé ustedes. Claro que sí, porque este virus... Imagínate una persona que ya tenga problemas de respiración que le afecte el virus. No, que le afecte realmente a la persona más vieja a la que más daño le hace y a la persona con las defensas bajas. Exacto. Y no, ¿cómo se propaga también? Que es por el contacto directo. Que puede ser que una persona, aunque no tenga los síntomas, pero sí tenga el virus, te ponga la mano o toque algo tuyo y tú sin darte cuenta tenga el virus. Que es algo como normal compartir con las personas, socializar y todo eso. Pero puede ser que alguien que tú ni conozcas tenga el virus y te lo pase sin darte cuenta. No, y yo sé que toda la gente en esos países que aquí como nosotros en República Dominicana no le ha prestado quizá la atención o el cuidado que nosotros, que deberíamos prestarle, como lo han hecho en otros países, le va a afectar mucho. Y eso es lo que realmente me preocupa a mí. Y como están los jóvenes también en las redes sociales, los jóvenes como nosotros, 17 a 22 años, subiendo videos como que eso no es nada, pero realmente ellos tienen familiares de esa edad, ya adultos, 40, como esta enfermedad para los que no saben afecta mayormente a personas de 45 años en adelante. Y que tú puedes ser esa persona que le lleve ese virus a esos familiares tuyos de esa edad. Pero yo quiero hablar sobre algo más, quizá un poquito más trasfondo de esto. Y es que realmente el mundo está en pánico. O sea, todo el mundo tiene miedo, todo el mundo está preocupado. Yo lo he notado en mi alrededor, todos los amigos míos, la gente que escribe, la mayoría tiene una preocupación. Y yo te puedo decir que no tengo que decir que estoy súper tranquilo, porque obviamente hay un problema y hay algo que te preocupa. Y tenemos familiares también de esa edad. Pero yo sé que Dios tiene el control realmente de todo este tipo de cosas, porque son cosas que nosotros mismos no están en la mano de nosotros. Y he escuchado a mucha gente decir que Dios no tiene que ver con esto, que Dios no tiene que ver con aquello, que por qué siempre quieren medir a Dios. Y no es eso. Lo que pasa es que el mundo necesita ciertos procesos. El mundo necesita volver a pensar quizá en cosas que no piensan. Si Dios deja el mundo como va, el mundo va a estar muy desordenado. Los jóvenes de hoy en día, la mayoría de los que no tienen a Dios piensan en muchas cosas que lo que menos les pasa por la mente es Dios. Y a veces este tipo de cosas nos recuerdan lo frágil que somos y lo insignificantes en el sentido de que tú quizá puedes tener mucho dinero, puedes tener mucha fama, puedes tener muchas cosas, pero lo más importante que es tu vida no va a estar al control de tuyo, sino al control de cosas que te rodean, que tú no tienes el manejo como la naturaleza. Y yo creo que esta enfermedad vino a recordarnos eso, de que no importa la casa que tú tengas, no importa el vehículo que tú tengas. Si tú no te preocupas por lo que realmente importa, por lo que realmente vale, ¿qué pasará después de aquí? La Biblia tiene tiempo hablando sobre cosas como esta. Y yo escucho mucha gente que dice también, este año malo, 2020 comenzó muy mal, y realmente hay noticias muy tristes. Han habido terremotos, han habido la muerte de Kobe Bryant, le dolió a mucha gente porque así fue una gente de inspiración. Sí, va a ser la guerra también. Los rumores de guerra. Pero todo eso, ¿dónde está escrito? Ahora muchos han dicho que lo dijeron los Simpsons, que lo dijeron esto. Pero ya la Biblia hace años, cientos de años, que viene hablándonos de cosas así. Y entonces el día de hoy, cuando nos vemos en esos problemas, y nos vemos en esa turbación, en ese problema, nosotros pensamos como que realmente no tenemos el control de todo. El dinero no es todo. La fama no lo es todo. Y también que esto que está pasando desde la cuarentena y todo el mundo está en su casa tranquilo, también le conviene al mundo. Porque la contaminación que había se ha disminuido desde que este virus comenzó a ser roto en todo el mundo. Por ejemplo, en Venecia, que para los que no saben es una parte de Europa, está ubicada por Italia, por ahí, en el norte de Italia, perdón, que están, las casas están construidas sobre agua, y el agua, tenía mucho tiempo que no se veía claro el agua de la contaminación que había. Y ya ahora, como todo el mundo está en su casa y las empresas se han dejado de trabajar y todo eso, por primera vez en mucho tiempo el agua de Venecia está limpia. y eso es algo, la capa de ozono también se está recuperando un poco porque las personas no están usando tantos vehículos en esos países tan grandes como en Europa entero, están en cuarentena en Europa entero, literal, Estados Unidos también. Y esa contaminación que había con esas industrias y todo eso ha disminuido un montón que la contaminación en 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 10 años este ha sido el mínimo de contaminación. O sea, que el planeta está mandando un mensaje el planeta. El planeta, no, Dios está mandando un mensaje. A través del planeta Dios está mandando un mensaje. Exactamente. No, es lamentable ver mucha gente culpando a Dios de alguna cosa y a veces no nos enfocamos en lo que nosotros mismos estamos causando a esto. Porque yo vi antes de comenzar todo el coronavirus yo vi un artículo que decía que si el mundo seguía como vamos en algún en algún año nos íbamos a quedar sin aire para respirar. Sin oxígeno. Sin oxígeno, exacto. Entonces, si mira el coronavirus, mira lo que ha hecho el coronavirus también. Ha limpiado la capa de ozono un poco y gracias a eso vamos a tener más tiempo. Según los científicos decían vamos a tener más tiempo en la tierra. No, y que enfermedades como estas son brechas que debemos tomar para realmente meditar en lo que hacemos, meditar en en qué le estamos dando prioridad cada día, en qué, por qué tomamos el valor de una persona, por qué se mide realmente el valor de alguien, por qué creemos que nos acostumbramos tanto a estar en un sistema adentrados y creemos que ese sistema lo es todo pero cuando pasan cosas como esa que todo o sea el mundo entero está cambiando ya a mí me gustaba hacer algo quizás hasta ahora y yo no puedo hacerlo porque no puedo salir tengo que quedarme en mi casa y ver todos estos cambios que estamos sufriendo en el mundo completo solamente mandan un solo mensaje y es que el mundo necesita acercarse a Dios y pensar en lo que realmente vale la pena eso es lo que yo pienso. Yo también comparto ese comentario porque todo lo que como tú dijiste ahorita todo lo que está pasando en el mundo está escrito en la Biblia y si nosotros no hacemos la voluntad de Dios que es para el bien de nosotros Dios obviamente tiene que tomar represalia porque si seguimos como vamos vamos a destruir el mundo en 15 años o algo así porque la contaminación que hay en el mundo es demasiada ya la capa de ozono se está deteriorando números que 10 años atrás tú los decías y nadie te iba a creer que iba a pasar y un mensaje también al evangelio también que ahora hemos visto en estos días que todo el mundo está comenzando a hacer video live y está comenzando a predicar a hablar de Dios todos los pastores todo el mundo cristiano no pero que realmente debemos aprender eso que realmente la iglesia no es un lugar donde vamos la iglesia somos nosotros y donde quiera que sea alguien que sea luz donde quiera que estén reunidos personas que sean cristianas pueden levantar una iglesia no tiene que ser nada más cuatro paredes porque si entonces si Dios viene ahora nosotros tuviéramos un pecado porque no nos estamos congregando nos estamos yendo a cuatro paredes y eso no es así lo que pasa es que congregarse es algo que tú tienes que tomar en ti y que tú eres no que tú vas a un lugar sino que tú lo eres eso yo me congrego por lo que o sea yo soy cuando yo soy y me acerco a Dios yo me estoy congregando no cuando entro por la puerta de una iglesia y hemos visto que se ha comprendido quizá o se ha puesto más en práctica eso si todos los pastores hay en live en Instagram o en Facebook pero también vemos a estas personas que tú lo veías antes en las redes sociales y no nos hablaban de Dios en nada todo era por así decirlo mujeres bebida y todo eso y ahora cuando está pasando esto del virus ahora sí se acuerdan de Dios porque sí lo necesitan sí siempre pasa eso cuando estamos en el momento de aprieto nos acordamos de Dios no es necesario a veces es necesario que pasen estas cosas para que esa gente que tienen tanta fama o están enfocados en otras cosas como dijo ahorita se acuerden de Dios es lo que yo pienso y bueno mi gente queremos saber qué piensas tú sobre el COVID-19 y mi gente hasta aquí llegamos en el video de hoy déjanos allá tus comentarios todo lo que quieras decir sobre este tema y le vamos a dejar en la descripción en el canal de Raikel para que vayan y se suscriban también claro mi gente suscríbanse a nuestro canal también activen la campanita para saber más de nuestros videos y estar de primeros cada vez que usamos un video y bendiciones bendiciones la players también un programa un programa lo quebetвой va a la vamos aprender